¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 I think the captain assuredes he had to get this pop. So I'll hand it over to you now. I hate this part here though so I'm leaving it very short and sweet. First of all, I'd just like to fucking thank Kerry Gevin for a fucking hard game there lad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.